Con el Cholo Simeone, por ejemplo, me gusta hablar, me gusta intercambiar opiniones, siempre es un técnico vigente. Ricardo, si yo te pido para que vuelvas a la selección, volverías. Yo represento a muchos millones de peruanos que quieren que tú vuelvas a dirigir a Perú. ¿Dirigirías? Bueno, todo lo que es Perú me produce nostalgia en estos momentos. ¿Viste por qué? Porque son muchachos que los tuve yo y era una selección que tuvimos muchos años. Entonces todo me produce nostalgia, pero una nostalgia linda, no una nostalgia fea. Bueno, si te tendría que dar una respuesta, por ahí sería imprudente, está un técnico de la habitativa. Yo creo que Reynoso debe tener uno, yo creo que la selección peruana, hay muchos aniguadores, los dirigentes, todo el mundo, los hinchas. Quiero volver a continuar trabajando, quisiera prepararme nuevamente de la mejor manera. La única manera es visitando entrenadores, visitando entrenamientos. ¿A qué entrenador, por ejemplo, te gustaría visitar? Bueno, quizás pueda hablar con Bielsa en Uruguay. Me parece que serían cosas, fueron muy fuertes los años que me tocó vivir en Perú. Ya enfrentar a la selección argentina fue complicado, era complicado. Tener que enfrentar a la selección peruana también hoy en día, de ser una selección. Entonces, viste, hay que ver qué selección también puede llegar a presentarse. Hay que ver qué club. Entonces, te diría que estoy en una etapa donde estoy viajando mucho. No, no, o sea, yo por ejemplo, cada vez que veo Europa, el ingeniero Pelerini es alguien que me gusta mucho. Ahora, la otra vez me encontré con Jorge, con Valdano, acá en un hotel de Buenos Aires. Y le dije la posibilidad de poder entrevistarme con Guardiola, que ya, en un momento, cuando viajamos con Néstor y con el Bocha, nos entrevistamos con el preparador físico de Guardiola. Él no nos pudo atender. Voy a... Y bueno, viste, o sea, acá en Argentina... Y así es, gente, como lo acaban de escuchar, el día de hoy, Ricardo Gareca, el argentino, se pronunció sobre si puede volver a la selección peruana, teniendo en cuenta que ya Reynoso no está al mando de la selección y que hasta el momento Fosati no tiene nada asegurado con el equipo nacional. Aún Fosati no firmó ningún contrato, por lo que el día de hoy, en una entrevista, el argentino confirmó que sí volvería a la selección peruana. El día de hoy también recordemos que Ricardo Gareca se encontró, tuvo una reunión con Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, como él mismo lo mencionó, con el entrenador de uno de los mejores equipos de toda Europa. Así es, con Simeone, donde incluso Ricardo Gareca, según él mismo lo mencionó, él estará visitando a muchos entrenadores para que pueda aprender nuevas estrategias, nuevas tácticas y después aplicarlos cuando vuelva a encontrar un nuevo equipo. Por lo que la selección peruana podría ser una opción para que el entrenador argentino, Ricardo Gareca, vuelva a entrenar. Así que ya saben, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto y si creen que Ricardo Gareca sería mejor opción, teniendo en cuenta que Fosati también está en la lista de candidatos, ¿cuál creen que sería la mejor opción para que sea el entrenador de la selección peruana y recuperar ese gran nivel? Para jugar la Copa América, que ya está muy cerca, y las eliminatorias por la Copa del Mundo. Nos vemos en el próximo video, continuo, y adiós, miren, chau, chau, chau.